El programa que cuentan lo que otros callan y como siempre les digo, si ustedes no están viendo estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues amigos, hoy tenemos ese gran debate, ese gran debate entre Feijóo y el señor Sánchez. Un debate donde el señor Feijóo tiene que tener clara una cosa, que Sánchez solo va a decirle mentiras e insultos. ¿Cómo lo tendrá preparado el señor Feijóo y cuál es lo que tendrá que hacer el señor Feijóo? Evidentemente, tendrá que desmascarar las mentiras del señor Sánchez y tendrá que estar templado ante la agresión de un señor desesperado que ve cómo pierde las elecciones y ve cómo directamente puede salir de Moncloa. Pero Sánchez, amigos, es un señor que es capaz de cualquier cosa. Atención que van a utilizar la técnica de que Vox es un partido de ultraderecha, de que es un partido xenófobo, racista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que lo tendrá que decir Pedro Sánchez? Pues no sé si lo tienen los compañeros ese vídeo. Pongan el vídeo de señor Sánchez, el primero de todos, Luis, en el cual hablaba Sánchez y hablaba los miembros de Bildu. Escúchenlo. Lo que ha quedado siempre claro es que los independentistas, los líderes independentistas prefieren un gobierno del Partido Popular a un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Feijóo no contará nunca con nuestro voto. Bueno, veremos si otros hacen lo mismo. O sea, entre Feijóo y Sánchez las posiciones están claras. O sea, no tenemos ninguna duda de que nosotros apostaremos por un gobierno de Sánchez. Lo que ha quedado siempre claro. Pues amigos, si lo han escuchado, yo creo que el señor Feijóo esto lo tiene que tener copiado como a sangre y fuego para que se lo repita no solo una, sino mil veces al señor Sánchez. Lo que no se puede ir a estos debates es a empatar, señor Feijóo. Y hoy, Sánchez tiene la partida de principio perdida y solo le puede ganar a usted si verdaderamente le tira a la lona. Y para que no le tire a la lona tiene que empezar al ataque. Y eso es lo que nos ha dicho el Partido Popular, que va a empezar al ataque. ¿Por qué? Porque Sánchez no tiene argumento. Sus únicos argumentos son la mentira, amigos, y sobre todo la mentira y el insulto. Por lo tanto, hoy tendremos un día muy especial que va a ser determinante a la hora de ver quién es el ganador de estas elecciones. Si Feijóo sale ganador de estas elecciones, Sánchez ya se puede retirar porque las encuestas están dando una mayoría absoluta del centro derecha y sobre todo que los datos cada vez le llevan al señor Feijóo a esos 150 escaños. Mientras que Sánchez parecía que había levantado el vuelo y no podía. Solo juega todo una carta y sobre todo, atención, Sánchez va a ir como una fiera contra Feijóo. Veremos insultos, veremos mentiras y veremos interrupciones. Un debate a cara de perros, amigos, que aquí vamos a tener los mejores para analizarlos. Y con nosotros estará don José Antonio Vera. En el debate también estará hoy con todos nosotros el señor Dalmao, junto a Teresa Gómez, nuestro querido Guillermo Botafor, Álex Navajas. También estará el señor Garrido. Señor Garrido, señor Gaule. Nuestro amigo David, que está recién casado y a felicitarle. Y amigos, un auténtico programón. No sé si ha empezado ya el debate, todavía no, me dicen, pero iremos poco a poco conectando con ese debate. Pero rápidamente voy a hacer una ronda muy rápida. Un titular para empezar, don David. Bueno, Sánchez va fuera de combate, va absolutamente desnortado al debate. Lo hemos visto en los últimos días. Yo diría que vamos a ver un Sánchez a la defensiva, a la defensiva porque se ve acorralado totalmente. Lo resumo en una frase directamente. Sánchez, lo que vamos a oír de Sánchez es las mintiendo siempre. Sánchez, mintiendo siempre, repito. Sánchez, estás acorralado, eres el peor candidato. Vete ya a tu casa. Esto será una guerra, entre comillas, entre equipos estratégicos para ver la frasecita famosa, para ver qué se viraliza mañana y de eso van a intentar vivir. Un debate como tal no cambia elecciones, pero la cola que deja un debate puede que sí. Pues amigos, esperemos que este debate, si cambia las elecciones, es para que saquen más votos el centro de hecha. Pero no sé si tenemos amigos, compañeros, ha empezado ya el debate, decirme algo por el micrófono porque si no yo no soy adivino. Todavía no me dicen. Por lo tanto, ¿cuál sería la estrategia que tendría que llevar el señor Fijo para contrarrestar esa agresividad de Sánchez? Desde la experiencia de otros debates y que me ha tocado vivirlos desde dentro, yo diría que Fijo lo que tiene que hacer es dar un corte presidencial, que es lo que está buscando en este momento la sociedad española. Es decir, alguien con mucha credibilidad, alguien con mucha seriedad y alguien que transmita seguridad, que es en definitiva lo que se le pide a un presidente de gobierno. Entonces yo creo que Fijo tiene esa postura, la trae ya mamada de Galicia. Él ya ha sido presidente, entonces eso ya digamos que es un plus para él, no viene de nuevo. Y creo que esa es un poco la postura que tiene que adoptar en este momento Fijo. O sea, mucha seriedad, mucho rigor y mucha confianza, dar mucha confianza a los votantes. Porque fíjate, yo creo que en otros debates no hemos estado tan pendientes y yo creo que en este debate sí va a estar la gente pendiente de lo que ocurra. Porque hemos visto a un Sánchez en las últimas semanas muy desbordado por la situación, ¿no? Con el que te vote chapote, cosas de este tipo, le han descolocado absolutamente. Entonces lo que yo le exigiría al señor Fijo es que tenga mucha altura y que demuestre que puede ser un gran presidente. Señor Dalmao, ¿usted insistiría sobre todo en el que te vote chapote? ¿Se lo repetiría en cada vez que tuviera un turno que le vote chapote? Por supuesto que sí, pero sobre todo rigurosidad, rigurosidad en los planteamientos, rigurosidad en las ideas, rigurosidad. Porque en el fondo de lo que estamos hablando es el próximo gobierno de los cuatro años que se merecen los españoles. Yo creo que en este momento hay que ser rigurosos contra un gobierno y contra una izquierda, que lo único que ha hecho es mentir. Y evidentemente un presidente que tiene que, le queda muy poco mandato y hay que ser muy riguroso referente a las ideas. Ya entraremos en lo que representa el ideario del Partido Popular, pero evidentemente la batalla es ahora, no se puede pasar ni una y por qué no decirlo, que te vote chapote Sánchez, que te vote chapote. Yo, señor Gaule, ya están saludando a los, digamos, a los candidatos. Estamos hablando de cuatro bloques. Van a empezar por economía, política social e igualdad, pacto y gobernabilidad y políticas de Estado. ¿Esto va a influenciar este desarrollo o este sorteo de los temas en el debate como tal? Sí, sin duda. Pero aquí cada quien va a decir su frase, su emblema, su eslogan. Lo bueno que tiene esto es que por lo general uno se queda con lo último que sucede en un evento o en un debate y Feijo cierra un minuto de oro, que es lo que generalmente resuena en la mente de las personas. Entonces, no es lo mismo que después de ti venga otra persona y cierre. Ese minuto de oro le puede valer a Feijo dos o tres escañitos y lo sabe aprovechar. Entonces, me imagino que su equipo le habrá dado datos para que eso tenga muchísimo efecto. Feijo lo que no debe es caer en provocaciones. Eso es lo que pasa en el fútbol también. Él ya tiene el partido casi ganado, intentar no llegar a penaltis, intentar que no te marquen, pero él va ganando ya tres a dos o cuatro a dos, no lo sé. No caigas en provocaciones, no hagas que te salga la defensa. No, no, tú tranquilo. Te van a decir cuatro cosas, tú dices tu discurso, tus asesores te deben haber dicho muy bien qué debes decir, qué no debes decir. Y a partir de allí, él tiene esa virtud, a veces no tanto, de no caer en provocaciones, sobre todo de manera emocional y suele mantener la calma. Eso es muy importante. Porque él, el que tiene el sello de presidente ahora es él, no Sánchez, que viene como el retador, como el boxeador retador. Entonces, que mantenga la calma, que sea muy gallego en ese sentido. Pero eso sí, eso no implica que no contraataque y que, por supuesto, no intente meter goles. Pero bueno, eso ya lo debes saber. Lleva muchos años de presidente de Galicia. Señor David, en este caso, digamos que la economía va a ir al tema a favor del señor Rajoy, del señor Fijó o del señor Sánchez. Bueno, el primer bloque, que es el bloque económico, lo que siempre es el más... Tenemos ahora mismo al señor Fijó, a ver si nos pueden poner el audio, los compañeros. A ver, si nos pueden poner el audio. Parece que no. Sigan ustedes, cuando me avisen. Mira, ahí lo tenemos. Vamos a identificar por poder hacer las posiciones a cada uno. Muy buenas noches a todos los ciudadanos que nos están viendo por acudir a este debate. Dice usted que es el único debate por las posiciones a cada uno y muchas gracias a mi antecesor en las elecciones reales. Por acudir a este debate. Dice usted que es el único debate. Bueno, usted le parece que recuerda que no dio ningún debate a mi antecesor en las elecciones generales anteriores. Yo le propuse un debate con usted y con todos sus socios y ha dicho que no. Lo que estamos es haciendo un debate de debatir con usted otras veces cara a cara y a cuatro. Parece que tiene problemas con el sonido. A ver si lo arreglan, que está sonando doble, señor David. Bueno, empezamos con el bloque económico, que es el bloque más importante. Yo creo que Sánchez va a intentar vender las bondades de la economía española. Bondades que no existen porque durante estos últimos cuatro años ha estado viviendo de las rentas, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo ha creado una falsa economía, una falsa economía que ya vivimos en la época de Zapatero. Perdona, me dicen que ya está solucionado. Adelante, vamos a escuchar al señor Fijo. Tiene que tener usted un gobierno estable. Y usted ha nombrado más de 40 ministros. Por lo tanto, tener un gobierno estable con más de 40 ministros, para tener una buena economía tiene que tener usted una única política económica. ¿Tiene usted la política económica del populismo de Podemos? ¿Tiene usted la política económica del Partido Comunista? Sí señor, tiene usted la política económica del Partido Comunista. Tiene usted la política económica del Partido Sanchista y una dosis pequeña del Partido Socialista. Pero lo que sí le digo es, mire, el empleo. Usted ha sido el tercer presidente del gobierno de España que menos empleo ha creado. No es cierto. Ha creado más empleo el presidente Rajoy, ha creado más empleo el presidente Aznar. Solo le ha ganado usted al presidente Zapatero. No es verdad. Sobre el crecimiento económico. Mire, usted nos está intentando trasladar a los españoles que la economía española va así. Va así, que vamos de primeros. Pero no, el problema de este gráfico es que está al revés. No, no, es que somos los últimos. Somos los últimos en reconocimiento de PIB. ¿Cómo que no es verdad? Estamos liderando el crecimiento económico en Europa. No podemos empezar mintiendo con los datos. Porque si mentimos con los datos la gente no va a saber exactamente lo que le digo. Desde que usted llegó al gobierno en el año 2019 hasta el primer trimestre del año 23, usted no consigue. Pues ahí tenemos al señor Feijóo que le ha dicho directamente que la economía de Sánchez ha sido la peor economía. Permíteme en medio, porque si habéis escuchado lo que está ocurriendo, al margen de lo que está diciendo Feijóo, vemos a Sánchez puntualizar por debajo. Eso es una estrategia para no dejar hablar y sobre todo para no dejar concentrar al adversario. Es decir, tan mal lo está viendo que le habrán dicho desde Telegenia, desde su departamento de Telegenia, desde su gente de formación, le habrá dicho. Oye, tú corta permanentemente al contrario porque de esa forma desestabilizas y desacreditas. Cosa que es de una falta de educación total en un debate. Porque lo primero que tú tienes que escuchar lo que te está diciendo el adversario y debatir contra él, rebatirle. Es decir, no entrar en una guerra de gallos porque al final ocurre lo que está ocurriendo. Que el mensaje de Feijóo no se está escuchando bien porque está él permanentemente detrás diciendo eso no es verdad, eso no es cierto, eso no es así. Entonces, lo que provoca en Feijóo es, si no se concentra bien, pues es efectivamente que no lance bien el mensaje. Además, es que yo lo estoy viendo como un combate de boxeo. El primer round en economía, evidentemente, está intentando ganarle el terreno. Está intentando, hablo de Sánchez a Feijóo. Vamos a conectar que está ahora mismo Pedro Sánchez, pero vamos a ponerlo. Dos millones más de personas empleadas desde que soy presidente del gobierno. Y usted dice que estamos en declive, que poco menos que estamos a las puertas de una gran recesión. Eso lo ha dicho usted, señor Feijóoo. No solamente estamos creando más empleo, sino que estamos creando empleo de calidad. Mire, con esa reforma laboral que aprobó el gobierno de España, de la mano de los agentes sociales, con su voto en contra, con el voto en contra de Vox, con el voto en contra de Esquerra Republicana, de Bildu, de todos aquellos partidos. Por cierto, dos transfugas de uno del pueblo navarro que ustedes compraron para votar en contra de una reforma laboral buena para los trabajadores. Menos mal que tuvimos el auxilio de un diputado del Partido Popular, el señor Casero. Bueno, pues con esta reforma laboral hemos reducido la temporalidad al 14%. Claro que ha reducido la temporalidad al 14%. Directamente ha borrado a todos los parados del INE, amigos. Este es el señor Sánchez, la mentira sobre mentira. Porque esta reforma laboral, señor Dalmau, no es una reforma que haya traído más trabajo, sino lo único que ha hecho es ocultar los parados. Que eso es lo que está diciendo Sánchez y vendiendo como un gran triunfo. Además, hay que ir a los datos, que yo creo que es lo importante, frente a los datos macro que en este momento está manejando el señor Sánchez, hay que ir a los datos micro, que son los reales. Claro que tenemos más paro. Claro que tenemos más precariedad en el trabajo. Claro que hasta la administración pública contratando cerca de 350.000 personas, el 60% son en precario. Y claro que es evidente que los contratos de la última jornada que hemos tenido desde mayo, prácticamente en torno a un 70%, son también en precario porque son fijos discontinuos y muchos no llegan al año, al año de duración. Y claro que es evidente que la economía se está ralentizando. Y claro que hay más de 42 subidas de impuestos. Y claro que la economía no está funcionando. Y claro que la creación de empresas no está creciendo. Y claro que los autónomos cada vez están pagando más o cada vez estamos pagando más. Y esa es la verdad. Frente a los datos macro está la realidad. Voy a cortar porque está el señor Feijóo dando un correctivo, auténtico correctivo. Pónganlo, amigos. En su confianza. Le diré a los españoles cuántas personas están buscando empleo y figuran como ocupadas. Es lo primero que haré. Pero mire, hablar de la dignidad salarial, hablar de la dignidad salarial del señor Sánchez, déjame hablar. Ya hace 30 años. No pasa nada, señor Sánchez. No esté usted tan nervioso. Yo no lo estoy. Pues si no lo está, déjame hablar. Y le digo, mire, hablar de la dignidad salarial. Pero si los precios de los alimentos han subido un 30%, si las hipotecas han subido 300 euros al mes, si usted sabe perfectamente, o debería de saberlo, que los precios han subido más que los salarios. Pero mire, las familias españolas viven en el país europeo donde más se han empobrecido, donde más renta disponible han perdido. El PIB prepandemia, se lo vuelvo a reiterar, es que usted dice cada cosa en directo, que nada, que el PIB va fenomenal y vamos de últimos con Chequia. De últimos con Chequia. Pero señor Sánchez, la renta per cápita es la misma que en el año 2007, con el señor Zapatero. La inversión ha caído un 5% y sube en la Unión Europea. El paro, el doble de la media de la Unión Europea. Es que ustedes lo dejaron también muy elevado el paro femenino. El paro que nos dejó el señor Zapatero, que usted era diputado, debería de conocerlo. Usted sabe que tenemos menos autónomos que en el año 2019. No es cierto. Usted sabe que tenemos menos 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA que en el último año. Bueno, no es cierto la EPA, no es cierto Eurostat, no es cierto nada. Mire, horas trabajadas, menos horas trabajadas. No es verdad tampoco. Pero señor Sánchez, es que hemos creado más empleo, más autónomo y más horas trabajadas. A mí me gustaría que me dejas en hablar, si no le importa, porque yo le dejo a usted. Es que yo le propongo que se tranquilice. Yo estoy tranquilo. Y le digo, las horas trabajadas son menores este primer trimestre del año 23 que el primer trimestre del año 2019. De lo que no habla usted es de la deuda. Y tampoco habla de usted de que ha subido los impuestos a los trabajadores. De eso no habla usted. ¿Sabe lo que pasa? Que aquí hay varios modelos. Hay un modelo que es el suyo, que le paga los trenes a los ricos y que le paga también los viajes a los hijos de los ricos. Y hay otro modelo que es el nuestro, donde nosotros queremos mucho a Juan Roch, presidente de Mercadona, pero no le pagamos las cercanías. Admiramos mucho a Amancio Ortega, presidente de Inditex, pero no le pagamos los martes. Y hablando de recortes. Pues ahí lo tenemos, amigos. El señor Fijol está dando un auténtico rapapolvo a este chulo de Bolera que intenta directamente interrumpir. Pero lo que estamos viendo claramente, amigos, que Pedro Sánchez está perdiendo los papeles porque el señor Fijol está dando por activa y por pasiva. Y ahora está sacando el tema de Ucrania. Fíjese usted lo mal que lo tiene que estar pasando Sánchez para ya, a 12 minutos del debate, empezar a sacar el tema de Ucrania para justificar lo inútil que es él y su gobierno. Señor Javier Gable. Sí, yo que estoy viendo aquí las imágenes, parece mentira, pero el lenguaje corporal dice muchas cosas. Entonces, estoy viendo un feijo hacia adelante, con los codos encima de la mesa. Eso implica que estás seguro de lo que estás diciendo, implica que te sientes confiado de que estás superando al contrincante. Y Sánchez está en un problema que es lógico que lo tenga, es que él hasta ahora ha ido a entrevistas donde no tiene límite de tiempo, donde nadie le confronta realmente de frente, vamos a llamarlo así, y ahora le tocó estar con una persona que sí le confronta y tiene límite de tiempo, cosa que él no está acostumbrado. Entonces, ahí se va a sentir como un león en la jaula y por eso está interrumpiendo, por eso se está sintiendo como, pero bueno, este hombre no tiene derecho a contradecirme. Se le ve en la cara, ¿no? Entonces, eso se le va a venir en contra y va a intentar, como un partido de fútbol, embarrarlo. O sea, empezar a empujar, empezar a meter zancadillitas y tal, a ver si el contrincante se pone un poco nervioso y le deja algún agujero por donde entrar. Yo creo que Feijo está haciendo su papel bien, que es columna, una columna allí que no se mueve y el otro intentará, pues, irse moviendo. Feijo tiene que insistir en la microeconomía, porque la microeconomía es donde las familias sufren y están sufriendo realmente. ¿Por qué? Porque Sánchez ha colocado en el, vamos a decir, en el colectivo que él ha hecho bien las cosas a nivel macroeconómico. No es tan cierto, pero los números que ha puesto sobre la mesa se toman como reales. Pero la microeconomía, todo el mundo sabe que estamos peor que antes. Entonces, él tiene que hablar como antes hablaba a la izquierda, de la señora, del supermercado, de ese tipo de, la señora de hijos ya en el supermercado, el padre con los hijos, ese tipo de lenguaje que es más propio hasta hace muy poco de la izquierda, ahí es donde Feijo va a ganar. Ahí. Pues amigos, ahí tenemos al señor Gaole, pues, haciendo, digamos, ese análisis. Vamos a conectar con Teresa Gómez, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, ¿cómo estás viendo el debate? En un principio, al señor Sánchez, pues, le vemos que está tocado, que no es capaz de coger el ritmo, que el señor Feijo le está marcando el ritmo, pero Sánchez ya empieza un poco a embarrar el partido, digamos, interrumpiendo al señor Sánchez e intentando, pues, que el público verdaderamente nos entiende, nos entere de ese gobierno que ha sido un gobierno del caos y del desastre de España, ¿no? Sí, el debate no ha hecho nada más que empezar, por lo tanto, para valorar cómo será el debate o cómo irá, yo creo que es un poco pronto, ¿no? Pero es cierto que si hay algo que tenemos todos claro es que para el Partido Popular quien va a ganar el debate, por supuesto, es Feijo, para el Partido Socialista, pase lo que pase y haga lo que haga Sánchez, el debate lo ha ganado Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez hasta el momento ha salido airoso, ¿no?, de todas las entrevistas a las que se ha tenido que enfrentar, ¿no? En este caso cuenta con un contrincante que ya no es un entrevistador al que no le va a dejar rebatir las preguntas porque no se van a hacer preguntas y porque cada uno tiene un tiempo estipulado. Por eso creo que en ese aspecto Sánchez podría verse perjudicado, entre otros motivos, porque debido a su labor tan catastrófica al frente del Gobierno, muy mal lo debería hacer Feijo como para no ganar el debate. Por lo tanto, aunque el debate acaba de empezar, yo creo que Feijo tiene todas las armas para poder ganarlo. Estamos escuchando ahora mismo, por ejemplo, que el señor Feijo le está diciendo al señor Feijo, al señor Sánchez, disculpa, que Sánchez ha sido el que más ha incrementado la deuda pública de toda la Unión Europea en estos últimos años. Sánchez le acaba de acusar directamente de que Feijo es el que más ha aumentado la deuda en Galicia cuando le ha respondido Feijo directamente que ha sido precisamente el que menor deuda pública tiene toda España, mientras que Sánchez de la deuda pública, yo creo que ha pasado todos los límites habidos y por haber. El problema de Pedro Sánchez es que a él le da igual mentir y le da igual además hacerlo de manera descarada. Entonces, cuando tienes un contrincante que tú manejas datos y manejas datos reales, intentas enfrentarte a él con datos reales, pero tienes a una persona enfrente que le da igual decir cualquier tipo de mentira, es difícil, ¿no? Es muy difícil llegar a superar un debate porque si partimos de datos falsos nadie puede rebatir unos datos que son completamente inciertos, que son falsos como en el caso de Sánchez. Pero como no es la primera vez que ya mienten a los españoles y ya se conoce este defecto de Pedro Sánchez, que incluso él no llega ni siquiera a reconocer que lo que hace es mentir, sino que dice que está cambiando de opinión constantemente, ¿no? Pero esto ya los españoles, después de tantos años de Sánchez al frente del gobierno, un poco ya se le ha quitado, se le ha caído esa careta, ¿no? Y ya se sabe, ya se conoce, ya hay una opinión pública generalizada en el que se puede llegar a decir, ¿no?, como una característica habitual de Pedro Sánchez, que miente, que es un mentiroso compulsivo. Por tanto, diga lo que diga Sánchez. En el momento en el que Rajoy le pueda rebatir un determinado dato, yo creo que la mayoría de los espectadores van a creer, en principio, a Rajoy en un primer momento, perdona, a Feijó, en un primer momento a Feijó, que hasta el momento no se le puede llegar a acusar como un mentiroso compulsivo como sí a Pedro Sánchez. Bueno, Feijó ahora mismo lo acaba de preguntar por... que le dé los datos de los fijos descontinuos. Bueno, lógicamente Sánchez no lo va a responder, pero a pesar de que Feijó le está taladrando con los datos una y otra vez, mañana seguramente que los medios de izquierda ya tienen escrita su portada, tanto las televisiones, como los periódicos, como las radios. Esto es una vergüenza, pues es un insulto, digamos, al ciudadano que se merece que la información pública sea un servicio público, no que sean los mamporreros de un partido político lo haga bien o lo haga mal. Sea un servicio público y sobre todo sea veraz, que es el trabajo y es la labor periodística, que al menos lo que se comunique, independientemente de la línea editorial de cada medio de comunicación, pues al menos que sea veraz. Y dudo mucho que si las crónicas ya están escritas antes de que comience el debate, pues lo que esté escrito se pueda asemejar a lo que realmente está ocurriendo actualmente, ahora mismo en el debate, en el encuentro. Yo creo que efectivamente hay determinados medios de comunicación que pertenecen a un partido político y son uno más de este partido, como es en el caso en España, por ejemplo, la mayoría de los medios de comunicación, el 90% de los medios de comunicación, algo que, por ejemplo, en Latinoamérica no ocurre, pertenecen a la izquierda. Y esto yo recuerdo el año pasado cuando estuve en Ecuador y pude hablar con otros compañeros periodistas que me decían no, aquí ocurre al revés, ¿no? O sea, los periodistas que conocen más la materia y que puede llegar a informarse con mayor profundidad, la mayoría no defienden a la izquierda y se sorprendían porque en España sí es así, ¿no? Por lo tanto, mañana seguramente que veremos al 90% de los medios de comunicación de este país defendiendo a Pedro Sánchez, a pesar de las mentiras, ¿no? Es decir, yo haría un llamamiento a que todos los medios de comunicación vayan citando una por una todas las mentiras que vaya a decir Pedro Sánchez o que ahora mismo ya esté diciendo Pedro Sánchez durante este debate. Pues, doña Teresa Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo en este debate entre el señor Feijó, y no Rajoy, que nos hemos confundido, y el señor Sánchez. Y nada, pues como siempre decimos que mañana pues todos los amigos del Mundo al Rojo pueden leer la mejor crónica de lo que está sucediendo en este debate en OK Diario precisamente con nuestra querida Teresa Gómez. Un fuerte saludo y cuídate mucho. Vamos a dar nuevas entregas de la exclusiva que hemos publicado hoy sobre quién compró la casa familiar de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, que fue, como hoy hemos contado, el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, que la compró a través del dinero que él recibía de las aunas que hay, de los prostíbulos. Mañana vamos a tener nuevas entregas en OK Diario. Pues mañana, si quieres, conectamos contigo y nos cuenta la siguiente entrega. Pues un fuerte saludo, Teresa. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Y amigos, vamos a escuchar ahora al señor Sánchez, que no para de mentir, vamos a escucharle. Adelante. El 60% del sueldo en las grandes ciudades de los ciudadanos se tiene que destinar al pago del alquiler. Por tanto, lo que vamos a hacer es construir más viviendas, rehabilitar masivamente viviendas y lo que vamos a hacer es facilitar también la compra de vivienda a nuestros jóvenes. Lo que sí que le diré... No, sí, las propuestas del señor Feijó las conocemos porque viene de lejos en la surta de Galicia. Entre el año 2018 y el año 2019, ¿sabe, señor Feijó, cuántas viviendas fueron calificadas como vivienda protegida en Galicia? En toda Galicia. ¿Cuántas, señor Feijó? Más de 2.500. 10, señor Feijó. Ya me lo ha dicho usted en el Senado. No mienta. No, pero usted... No mienta, hombre. Yo comprendo que a usted tiene mucha facilidad para mentir y cree que yo miento. No, mire. Yo llevo 30 años en la Administración Pública. No miento, señor Feijó. 30 años en la Administración Pública. Usted ha contado otra más. Yo no miento. Son las viviendas que ha hecho la Junta. Si usted no tiene ni idea... ¿10, perdone? No tiene ni idea. Entre otras cosas... No, 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 si yo la respeto, pero no me le puede decir al expresidente de la Junta lo que ha hecho el expresidente de la Junta. ¿Qué le han pasado? ¿Se han pasado los datos del Ministerio? Mire, señor Sánchez, no me va a enredar usted. No me va a enredar. Mire, la crisis financiera y la quiebra de las cajas de ahorro es del Partido Socialista con usted en el Congreso de los Diputados y con el señor Zapatero. Sí, yo era presidente de Galicia ya y ustedes quebraron las cajas porque miraron para otro lado. Sí, miraron para el otro lado en la inspección del Banco de España. Y ustedes lo saben perfectamente. Y usted era consejero de una caja. ¿Qué pasa? Que la quebró. También la quebró usted a Caja Madrid. Por favor, señor Sánchez, que yo no he sido consejero de las cajas y usted sí. 9.000 de las cajas gallegas. Pues, pero mire, le vuelvo a reiterar. Un consejero de Caja Madrid dándole elecciones al presidente de la Junta sobre el problema financiero de las cajas de ahorro. Es el mundo al revés. Pero no se preocupe. Mire, sobre vivienda, que creo que le interesa a los ciudadanos. Mire, sobre vivienda, lo primero que hay que hacer es tener una política de vivienda. Y usted no la ha tenido. Bueno, eso está muy bien. Es una gran afirmación, señor Sánchez. No la ha tenido. Tiene una política de vivienda. ¿Sabe usted cuántos folios ha legislado desde que es presidente? 254.575 folios de leyes y reales decretos. ¿Eso sabe lo que supone? 814 páginas de leyes y reales decretos al día. ¿Usted cree que se puede crear un mínimo de seguridad jurídica y un mínimo de previsibilidad en la economía española? ¿Sabe quién ha puesto la política de vivienda? Hay un pacto, lo tengo aquí, si usted no lo tiene, firmado por Bildu, y Esquerra Republicana... No, ya estábamos con Bildu. Iba a sacarlo usted de pronto. Bildu es su socio. Bueno, ¿cómo que es socio? Claro, se lo ha dicho el señor Otegi, claramente. Ya está usted con el sanchismo, de nuevo. No, no, el sanchismo, vamos a ver si somos capaces de eliminar y derogar el sanchismo. A eso hemos venido. Pero, oiga, pero si estamos hablando de vivienda, pues yo siempre pienso que el PP y Vox son lo mismo. Si Esquerra Republicana y Bildu hayan pactado con usted la ley de vivienda. A mí lo que me molesta es que ustedes gobiernen con Vox, señor Feijal. Bueno, mire, si a usted le molesta que Bildu y Esquerra Republicana hayan pactado con usted la ley de vivienda, es su problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han subido los precios, ha disminuido el número de viviendas ofertadas y se ha incrementado la ocupación de viviendas desde que usted es presidente. No es verdad. Yo me comprometo a disminuir el número de viviendas ocupadas mediante modificaciones procesales y que los que ocupan una vivienda de forma ilegal puedan ser lanzados de forma inmediata. Señor Feijal, termine su intervención, por favor, en pocos segundos porque tenemos que cambiar de asunto. Con todos los respetos, creo que la vivienda ha sido uno de los grandes fracasos del gobierno del señor Sánchez y creo que los españoles no se merecen una política de vivienda en la que el señor Sánchez se tomó de broma. Y es que cuando llegaron las municipales empezó a decir usted que iba a hacer 23.000 viviendas. Después 100.000. Después 40.000. Después 23.000. Pero es una pena. ¿Por qué no ha hecho usted ninguna? Porque las estamos haciendo, señor. ¿Por qué no ha hecho usted ninguna? Porque las estamos ejecutando. No. 183.000 viviendas. Señor Sánchez. Sí, a través de la Sareb, el banco malo que tuvimos que rescatar si la Sareb las vende usted a las comunidades autónomas o al frente del sector financiero si usted me quiso vender a las viviendas de la Sareb. Pero me deja hablar. Me deja hablar. Claro. Ustedes hablan del Sánchez. Tómese 30 segundos, por favor. Pepe y Vox hablan del sanchismo. Ellos siempre que lo dicen pienso en que Pepe y Vox son lo mismo. Bueno, amigos, está Pedro Sánchez perdiendo los papeles. Le están dando por arriba, por abajo, por el centro. Su política de vivienda es una vergüenza. Ha dicho otra mentira que está construyendo 80.000 viviendas. Es totalmente, totalmente falso. Y sobre todo, bueno, le está dando rapapolvos por todos los lados. Señor Dalmao y señor David. Bueno, pues muy rápido. Hemos visto el primer bloque directo que es el bloque de la economía, cómo se bunkeriza detrás incluso de Ucrania y de la pandemia. Lo ha perdido directamente porque los datos micro están muy por encima de las mentiras y de las promesas que nos quiere hacer Sánchez con los datos macro que evidentemente están cayendo en picado. Este primer asalto evidentemente lo ha perdido clarísimamente. estamos en la segunda parte, en la parte de la vivienda que también la está perdiendo directamente porque su política de vivienda es nefasta, no es nada más que la expropiación temporal del dominio, es el problema de la ocupación, el problema del control de precios, su problema es el pacto con Bildu y el pacto con los separatistas referente a la política de vivienda y esto tampoco se sujeta y ahora entraremos dentro del problema de las pensiones que creo que también lo va a perder otra vez el señor Sánchez. Bueno, si me permitís estamos viendo a un feijo que cada vez que habla me gusta más porque está siendo cada vez más serio, está siendo cada vez más contundente y además está siendo mucho más creíble que Pedro Sánchez. Si os dais cuenta Pedro Sánchez cada vez que miente baja la voz siempre hace lo mismo. Cada vez que se está inventando un dato o se vea correlado y lanza un dato que no está seguro del dato lo que hace es bajar la voz y eso lo estamos viendo ahí. Vemos también, yo si fuera su jefe de comunicación me estaría tirando los pelos, cómo está embarrando que decíamos antes por aquí el debate como si fuera un gato acorralado. Es decir, está un gato acorralado que no sabe por dónde salir. Entonces, eso es una mala estrategia a mí me parece que es una mala estrategia de comunicación. Pero claro, ha llegado al debate absolutamente desfondado. Ya ha desfondado. Y entonces, estamos viendo a un feijo que no le deja hablar y que le ha sueltado dos o tres zascas que se ha quedado con ellos. Todos visibles de la línea de flotación directamente. El presidente de la Junta no le va a decir en este momento cuántas casas ha hecho o cuál ha sido su plan de vivienda porque es que estoy aquí. O sea, usted no me lo puede decir a mí. Entonces, ese tipo de cuestiones que Feijóo se nota que las domina, que las tiene muy bien dominadas y que tiene los datos muy bien en la cabeza, pues si lo comparamos con lo que está ocurriendo con Sánchez en este momento pues estamos viendo cómo se desinfla y cómo se intenta defender pegando tiros. O sea, está pegando tiros al aire y cortando permanentemente e incluso llevando, intentando llevarse que es la estrategia que le habrán dado, intentando llevarse el debate a otros terrenos. Están hablando de vivienda pero se ha querido llevar el debate a otros sitios. Lo ha intentado él aunque por suerte una de las presentadoras le ha dicho a la vivienda, señor Sánchez, que estamos hablando de vivienda y le toca al señor Feijóo. Y además cuando le ha dicho que la ley de vivienda que ha gestionado el señor Sánchez ha sido una propuesta de Esquerra Republicana y Bildu, o sea, ahí la ha matado directamente que no le dejaba hablar y empezaba a titubear. Exacto, además es palmario que es una cuestión que Bildu es socio del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Eso no hay que esconderlo, es que es una realidad. Otra cosa es que a él electoralmente ahora no le interese sacar ese asunto pero eso es una realidad. Y entonces lo que ha ocurrido es que Feijóo sí le ha pegado en toda la línea de flotación con este asunto. No le gusta, este tema no le gusta pero lo tiene que escuchar porque es la realidad. Yo me imagino que el equipo de Sánchez en cierta forma va a buscar ser efectista. ¿Qué es ser efectista en estos casos? Buscar la típica frase como la que le dijo a Rajoy España se merece un presidente honesto y usted no lo es. Algo así que se repitió hasta el cansancio en todas las redes sociales. Entonces debe tener en el papel que tiene allí o los papeles debe tener cinco o seis de esas que son las que le habrán dicho pon la cara de víctima, usa la voz impostada y entonces dice la frase y la habrá practicado toda la noche para que la suelte en el momento que él considere. Yo me imagino que Feijó sabrá también decir las suyas y cómo responder a esas pero esto es estrategia nada más. Vamos a conectar un momentito con Feijó primero que está hablando y luego con José María Garrido. Señor Sánchez siendo usted diputado en el Congreso votó a favor de congelar las pensiones. No es cierto Zapatero no congeló las pensiones y el señor Zapatero congelaron las pensiones. Es verdad. Ah bueno vale pues tampoco han congelado las pensiones. Usted dice una mentira a partir de una media verdad. Sin duda congeló usted las pensiones. Yo. Votó a favor de disminuir el salario de tres millones y medio de funcionarios públicos de una media del 5% y disminuyó usted las inversiones en sanidad en educación etcétera en más de 30.000 millones de euros. El mayor recorte social en la historia democrática española votó usted a favor. Mire nosotros siempre 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 hemos revalorizado las pensiones. Siempre. Y lo vamos a seguir haciendo. Por eso el compromiso que tenemos como partido es revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Recuerde que votamos a favor. Se ha votado en contra. Ay Dios mío. Señor Sánchez ¿qué le pasa? Pero si se lo digo con absoluto ¿qué le pasa? Señor Sánchez hemos votado a favor del incremento de las pensiones. Si usted fue a Bruselas se reunió con la señora Úrsula von der Leyen se reunió con el comisario europeo el señor Gentiloni que tuvieron que decirle para sonrojo de toda España que haga usted una oposición constructiva haciendo que nosotros que nosotros hayamos votado a favor de la revalorización de las pensiones. No me diga que usted no lo sabe. Yo estoy hablando de la reforma de las pensiones. Usted no lo sabe. Estoy hablando de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC garantía de la sostenibilidad de las pensiones y desde luego no tomarle el pelo a los pensiones. Así terminamos este bloque porque no tomarle pues ahí lo tenemos amigos el torpedo que le ha mandado el señor Fijó directamente al señor Sánchez cuando le ha dicho directamente que el señor Sánchez y Zapatero pues habían directamente congelado las pensiones cuando Sánchez era diputado nacional decía Sánchez que es mentira bueno pero claro para Sánchez cuando dice una verdad pues no lo dice ni si equivoca y cuando dicen los demás que dicen una verdad pues dice que es mentira ese es Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky al nuestro querido compañero al señor Garrido buenas noches José María ¿cómo está usted? Hola buenas noches Jesús pues mira vengo acabo de llegar de la sede 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 porque antes del debate he podido estar con los compañeros periodistas que están cubriendo este debate a saludar al señor Fijo al señor Pedro Sánchez y ver cómo están los equipos preparando este debate que en cualquier caso según todos los expertos tampoco mueve mucho más que el 1% del voto. ¿Cómo está viendo usted hasta ahora el debate? Si ha podido escuchar algo y sobre todo cómo Sánchez intenta un poco embarrar siempre que habla Fijo habla por debajo pero que le está dando tantos datos al señor Sánchez que parece que no no se recupera no es capaz de recuperarse por lo menos en este bloque de economía Sí, bueno yo creo que este bloque de economía es el que era más difícil para el presidente del gobierno para Pedro Sánchez entiendo que el segundo bloque que comienza ahora que es de igualdad será mucho más fácil o estará mucho más cómodo el presidente del gobierno en cualquier caso sí que veo muy tenso y muy bronco el debate con acusaciones cruzadas con la palabra más repetida por parte de ambos candidatos que es la de la mentira acusaciones de que cada uno de ellos miente y bueno el centrar un poco el tema parece difícil más allá de la discusión constante y de hablar los dos a la par está hablando ahora causándole a Sánchez que directamente está dividiendo con la igualdad con esa ley del sí o sí también es un tema muy puntiagudo el tema de este bloque de política social y igualdad sobre todo cuando se saque la ley que ha sacado a la calle tanto violadores bueno yo entiendo que el Partido Popular hablará de Irene Montego y de la ley del sí y el sí y el señor Sánchez pues hablará por ejemplo de que hoy ha habido un minuto de silencio por ejemplo en la comunidad valenciana por una señora que ha sido asesinada y que la presidenta de las cortes aupada por el PP y por Vox pues ni siquiera ha sido capaz de ponerse la pancarta creo que será un bloque en el que el presidente del gobierno se sentirá bastante cómodo entiendo porque ahí intentará el presidente del gobierno pues decir que los pactos de PP y de Vox lastran la acción en materia de igualdad del Partido Popular pues don José María Garrido muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo y como siempre reciba un gran abrazo un abrazo cuidaros todos buena semana y amigo vamos a conectar de nuevo con el debate vamos a escuchar está hablando ahora mismo señor Sánchez hablando de las mujeres y que y sobre todo hablando del colectivo LGTBI adelante con la igualdad y también con el colectivo LGTBI que está siendo amenazado por Vox y sus gobiernos con el Partido Popular tienen el sello del Partido Socialista todas y a todas ustedes han votado en contra y las han recurrido en el Tribunal Constitucional señor Feijo la ley del aborto la ley del matrimonio homosexual la ley LGTBI la ley de violencia de género la ley de igualdad la ley de equiparación retributiva en nuestro país y en España efectivamente existe un problema de agresión sexual 3200 condenas con penas de prisión en el año 2021 y esta ley la ley del CSI da respuesta y atención y recursos a las mujeres que sufren el drama de la agresión sexual pero mire un error jurídico se corrige y un error jurídico déjeme terminar señor Feijo yo le he escuchado a este un error jurídico se corrige porque es un error pero un machismo una declaración machista u homófoba a sabiendas eso no es un error eso es otra cosa porque en este país se asesinan los machistas a mujeres y ustedes están pactando con un partido machista que no condena la violencia machista y eso tiene consecuencias señor Feijo tiene la consecuencia de escucharle a usted decir que existe la violencia entre la familiar el mismo lenguaje que el partido de Abascal tiene la consecuencia de escucharle a usted bueno pues contemporizar y decir que eso fue un divorcio duro lo que ocurrió a uno de los máximos responsables de Vox en Valencia mire ustedes han minimizado la violencia machista diciendo que fue un divorcio duro ustedes han tragado con la prohibición de las concentraciones contra la violencia machista señor Feijo ustedes han tragado la censura la censura en un pueblo que agredió a su mujer de una obra de teatro de Virginia Woolf de hace 100 años señor Feijo ustedes han tragado eliminando las concejalías de igualdad y las políticas de igualdad y de LGTBI en ayuntamientos y en comunidades autónomas y eso no es un error señor Feijo eso sabe cómo se llama es una claudicación ante el machismo y es lo que usted está haciendo y su partido con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal mire señor Sánchez creo que debería usted estar más tranquilo yo lo estoy pero estoy indigno no, no lo está usted está indignado por su ley del solo CSE usted está indignado por decir que no existen puntos de atención para las mujeres de violencia de género en muchos ayuntamientos es indignante es cancelados por usted indignante por usted esos machistas que violaron a las mujeres están en la calle por usted y hay más de mil machistas violadores que han rebajado sus penas por usted señor Sánchez no doy lecciones de esto debería usted de callarse un poco pero si reivindico que el partido socialista es el que hace las leyes antes de ser secretario general del partido socialista yo aprobé en Galicia una ley para el colectivo LGTBI 2014 pero ahora es presidente del partido popular y traga con el partido de Vox y lo que hace es quitar esas banderas del LGTBI y del Elegio Público pero mire yo comprendo que usted no quiere hablar de las mujeres ni de los violadores ni de los pederastas yo sí yo sí teníamos un pacto de estado lo habíamos firmado todos todos salvo Podemos salvo Vox señor Feijó todos salvo Vox señor Feijó Podemos lo firmó todos salvo Podemos no pero mire como usted está preocupado por el señor Abascal usted está mintiendo usted está preocupado por el señor Abascal yo le voy a hacer una propuesta y a ver si de este debate tan bronco que usted está planteando podemos salir con una propuesta claro mire ¿qué le parece? hagamos un acuerdo hagamos un acuerdo pero mire señor Feijó si usted si usted es el si usted es el candidato más votado me deja usted o no que lo vamos a solucionar el pacto de estado contra la violencia de Jero lo hemos firmado todos los partidos salvo el partido con el cual ustedes están pactando le vuelvo a reiterar el pacto de estado del año 2018 en la época del señor Rajoy no lo firmó Podemos el pacto de estado vigente que yo acordé precisamente si hablan a la vez no se escucha se firmó y quien se ausentó de esa firma señor Feijó es el partido con el cual usted está abriendo las puertas a los gobiernos no hay forma como decía Valles como decía Valles caballeros están gestionando bastante bien usted está obsesionado con sus fantasmas pero vamos a liberar vamos a liberar esta mesa de fantasmas 140 acuerdos con ayuntamientos yo ya sabía que usted no me iba a dejar hablar pero no tanto no tanto ustedes están cambiando derechos por votos principios por sillones señor Feijó claro que sí mire yo me pregunto esto no es el programa del señor del hormiguero esto no es el programa del hormiguero déjeme hablar sea usted sea usted empático con las mujeres que están sufriendo la violencia de género y no salte usted al hormiguero violadores yo me pregunto que pensarán hoy y que hubieran votado los vecinos y vecinas de la localidad de Náquera en la comunidad marxiana si hubieran sabido que se iban a retirar las banderas LGTBI presidente Sánchez atienda a los moderadores un segundo por favor si hubieran sabido que se iba a censurar una obra de presidente Sánchez presidente Sánchez atienda atienda a los moderadores un segundo por favor esto es indignante amigos este sacamanteca de la Moncloa directamente no deja hablar al señor Fijó es una vergüenza interrumpiendo constantemente que si Abascal si Abascal no ha gobernado y Abascal no ha dicho nada contra ninguna ley vigente en España pero ustedes si han sacado a los violadores que están hablando de la igualdad de la mujer cuando han sacado a pedastas a pedófilos han sacado a la basura si el partido Abascal es el partido de los machistas ustedes son el partido de los violadores porque nadie ha hecho mal por los violadores que ustedes bajándoles las penas directamente además yo creo que vamos de mal en peor el señor Sánchez está perdiendo los papeles se ha perdido el primer bloque económico como lo hemos visto pensiones ha sido un desastre hemos visto vivienda ha sido otro desastre economía ha sido un desastre ahora entramos dentro de la ley de sí es sí y esto ya no hay por donde cogerlo evidentemente la tercera vez que le llama la atención que no será la última repito que no será la última por Vicente Vallés y por la dirección del debate al señor Sánchez para que no interrumpa para que no embarre para que no corte porque esto no se puede admitir el señor Sánchez en este momento se está convirtiendo en un boxeador tocado marrullero y que lanza golpes bajos e intenta zafarse de los golpes directos porque la ley de sí es sí como muy bien dice el señor Feijó ha sacado de la cárcel a los violadores y ha rebajado la pena a más de mil vamos a ver si le dejan hablar al señor Feijó adelante siempre que haya 117 violadores machistas en la calle el problema que usted tiene es que le persiguirá siempre que haya más de mil 150 violadores o pederastas que hayan visto rebajadas las penas mire usted me habla de las banderas de GTV y tengo todo el respeto por esas banderas pero también tengo respeto por la bandera de España no lo parece señor Feijó y usted gobierna no me des el salto mortal que es el salto mortal estamos hablando de banderas señor Sánchez que pasa que la bandera de España es inferior a la otra bandera vamos a intentar que nos interrumpan usted gobierna con partidos que no ponen la bandera de España en las instituciones que queman la bandera de España y usted lo despenaliza pero mire usted ha dicho no el retroceso como hace usted con Vox el retroceso democrático que estamos viendo en este debate es sorprendente señor Sánchez señor Feijó si si yo defiendo mi postura y no me deja hablar mire usted el cronómetro pero no se da cuenta que yo tengo derecho a hablar que esto no es el Senado que usted puede ver lo que quiera y yo solo un poquito claro pues déjeme hablar señor Feijó pues déjeme hablar señor Sánchez mire yo solo le voy a solucionar usted ha dicho que va a ganar las elecciones lo ha dicho hace un instante vamos a hacer una propuesta mire yo le traigo aquí un pacto para solucionar y para clarificar este asunto señor Sánchez señor Sánchez para defender la igualdad de género mire señor Sánchez vamos a dejar terminar el turno de palabra al señor Feijó porque si hablan a la vez y han repetido varias veces déjeme hablar ambos si hablan a la vez la gente en casa no les escucha y han venido vamos a solucionar este problema y esta obsesión que tiene el señor Sánchez mire usted ha dicho que va a ganar las elecciones pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura si usted gana las elecciones si usted gana las elecciones yo facilito su investidura si las gano yo la va a facilitar usted mire señor Sánchez yo lo dejo aquí ya sé que le molesta pero escucho un poco sea usted un poco demócrata perdone sea usted un poco demócrata le vuelvo a reiterar déjeme hablar señor Sánchez ya sé que para usted el sanchismo es todo lo malo el sanchismo es soberbia PP y el sanchismo bueno esto amigos o los señores que están aquí dirigiendo el coloquio ponen orden ya al sátrapa del Moncloa o es que el debate no tiene mucho sentido porque es todo el rato interrumpiendo el señor Sánchez después de los galapalos que le ha dado interrumpiendo 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 o sea no le está dejando literalmente hablar o sea yo no sé para qué están los moderadores aquí es curioso que que tenga que ser el presidente del gobierno ojo es que quien está sentado ahí es el presidente del gobierno a quien le están llamando la atención permanentemente o sea alguien que se le presupone una altura de miras se les presupone una cierta rectitud y tiene que ser dos presentadores quien les está permanentemente oiga señor Sánchez oiga señor Sánchez no sé si os habéis dado cuenta pero ha habido un momento en que estaba tan venido arriba estaba tan en su batalla de hooligan porque es lo que está haciendo eso es como una especie de hooligan que está permanentemente luchando por no asfixiarse que es lo que le está ocurriendo que hasta le ha llamado a Feijó es decir tanto rato señor Feijó señor Sánchez y de repente Feijó o sea como diciendo ya pierdo hasta el control de esta historia y en el contrapunto tenemos por otro lado tenemos a Feijó Feijó ante el ataque ante la mordedura ante el ladrar que está haciendo Sánchez Feijó está usando un tono un tono de voz mucho más liviano más potente muchísimo más directo más pausado un señor ante un mandarra un señor ante un tío que le está dando vapuleando y está haciendo una cosa que desde luego para mí está muy mal hecha pero se habrán aconsejado así que es embarrar ese debate porque no tiene argumentos el alumno que no estudia el alumno que llega en el último minuto tiene que embarrar el asunto para poder aprobar y es lo que está haciendo si es importante tomar en cuenta que objetivo tiene Sánchez en este debate porque si Sánchez lo que quiere es quitarle votos a Sumar que es lo que le puede dar más volumen y Sumar está un poco blandita por ahí él obviamente tiene que hacer ese papel de hooligan y de yo soy de izquierdas de toda la vida ¿por qué? porque él sabe que por su derecha va a ser muy complicado quitar votos sobre todo porque Feijó le ha plantado cara no ha sido un personaje blandito calladito no, no le está plantando cara con peso con argumentos no con gritos entonces me imagino que ya le habrán dado señas o ya se habrá preparado mira vamos contrasumar ahora y me imagino ya empezó a asomar la patita de bueno esos son los de Bildu y los de ya va a empezar me imagino incluso hablar mal de Montero de la ley del si solo si es sí que eso es de estos locos que están por allí no lo dirá con esas palabras pero será el sentido que le va a dar porque si no no va de su derecha yo creo que va a pillar muy poquitos votos fíjate un segundo lo que decías del mensaje de cómo está lanzando el mensaje a sumar a las bases de Podemos está hasta diseñada la indumentaria si te das cuenta la corbata que lleva es una corbata morada y parece una tontería pero no lo es entonces está todo diseñado para eso y si os dais cuenta el boli que está usando en la mano es un boli rojo es decir porque siempre el PSOE cuando se pone en campaña electoral tiende a los colores rojos para movilizar a su gente es decir esa la enseña para hacer la bobada pero no lo es entonces está diseñando precisamente ese debate no solo en su forma de vestir en su forma de dirigirse sino en los argumentos que da para arrastrar los votos que pueda quitar a Sumar o a Podemos perdona un segundo y me imagino que tendrá ahora alguna cosa escrita que diga que él es el voto útil de la izquierda si por supuesto eso es lo que le falta para cerrar lo dirá en el minuto de oro o algo así claro para que Sumar y tal y toda esta gente le vote a él yo creo que la prepotencia del señor Sánchez y la chulería que hace gala normalmente en las televisiones le está saliendo muy mal porque bloque tras bloque y punto tras punto lo está perdiendo ahora llegará educación y sanidad en educación tenemos la ley CELA también lo va a perder como está perdiendo precisamente todo el tema del bloque de la política social y de igualdad el problema es que esta chulería está siendo un hándicap tremendo para Sánchez porque no sabe sacar ni siquiera un solo argumento o un golpe ganador que desestabilice digamos el round directamente para que él pueda ganar uno está perdiendo constantemente su chulería no le permite perder y de esta manera lo que estamos viendo es un Sánchez que está saliendo derrotado el lenguaje gestual es muy importante la cara de Sánchez está cambiando el discurso de Sánchez está siendo nulo y progresivamente él sabe que no le queda mucho vamos a escuchar antes de conectar con José Antonio Vera vamos a escuchar que le está hablando el señor Fijo y vamos a conectar luego con José Antonio Vera adelante con poco éxito en Galicia señor Fijo bueno pues que poco éxito he tenido en Galicia con cuatro mayorías absolutas es una cosa sorprendente eso no le quita ni le da razón señor Fijo 763 camas hospitalarias menos y en 10 años ustedes lo que hicieron fue congelar el número no lea las fichas señor Sánchez no lea las fichas que le hacen no sé en dónde mire le vuelvo a reiterar mire le vuelvo a reiterar en Ceuta y Melilla llevan ustedes una huelga desde hace 9 meses le pidieron hablar con usted se negó los médicos llevan en huelga desde hace 9 meses las agendas de consultas externas están cerradas la lista de espera quirúrgica 6 meses mire de salud mental usted ha invertido menos no deja hablar si yo ya sé que este debate podía llegar a esto que es usted no me deja hablar para que empatemos yo no quiero empatar con usted yo quiero hablar con los españoles señor Fijo tiene 30 segundos para terminar y este bloque lo cerrará el señor Sánchez con un minuto de intervención adelante pues le decía vamos a contratar a más médicos la salud mental va a ser prioritaria tenemos un pacto y un plan de salud mental y desde luego estamos a favor de regular con las comisiones de bioética con los profesionales una ley de muerte digna y también va a derogar una ley de vida digna señor Sánchez aprobaré la ley del ELA porque los enfermos de ELA llevan esperando por usted y usted también va a derogar la ley de eutanasia 40 prórrogas en la ley de ELA señor Sánchez creo en la sanidad pública de mi país creo en la educación pública de mi país y me he dedicado buena parte de mi vida a la educación pública y a la sanidad pública señor Sánchez tiene un minuto para terminar este debate y esta parte del debate pues vamos a conectar directamente con don José Antonio Vera don José Antonio buenas noches ¿cómo está usted? Hola buenas noches don Jesús pues razonablemente aquí entretenido con esta cosa que se le llama debate pero que en realidad es un lío porque están todo el rato interrumpiéndose bueno quiero decir está todo el tiempo todo el rato interrumpiendo Sánchez si esto no es un debate o sea yo entiendo que tiene que haber alguna interrupción pero mínimamente hay que dejar que él no sé que cada uno se exprese y desarrolle su discurso pues para para que le llegue a los ciudadanos mínimamente una propuesta claro la estrategia no sé si es una estrategia concebida no sé si es algo que es que sus asesores múltiples se lo han dicho que tiene que hacerlo así o que es que el personaje es así que a lo mejor es que el hombre es así no tiene que decírselo a nadie y entonces claro él utiliza todo su tiempo porque Feijó que es más digamos más persona respetuosa más señor desde este punto de vista pues le deja mayormente hablar pero el otro no deja nunca hablar porque empieza con las coletillas con las morcillas con los pellizcos con los ecos con toda una palabrería que interrumpe constantemente vamos yo creo es que dos frases seguidas Feijó no está pudiendo orquestar no está pudiendo armar porque no le deja y así eso no es un debate eso es no sé a mí me da un poco de vergüenza de verdad a mí me gustan los debates en los que uno pues puede desarrollar aquello que considera que tiene que transmitir y el otro pues le escucha con una cierta como tiene que ser con cortesía y después tú haces tu intervención para que sea mejor que la del otro eso es lo que se supone que es un debate alguna vez se puede interrumpir pero lo que no puede ser es que constantemente esté interrumpiendo a cada frase que echa sobre la mesa el señor Feijó estoy muy o sea no me dan ganas de ver el debate la verdad no tiene ningún interés porque es imposible que se pueda debatir con una una puesta en escena de este tipo es evidente ¿no? porque cuando el señor Sánchez ha empezado a recibir varapalos y misiles a la línea de flotación del señor Feijó ha dicho aquí directamente tengo que que romper el debate directamente no dejándole hablar y ese es el sentido de la educación que tiene este presidente de gobierno ese es el sentido de de la democracia que tiene que es que solo le hable él que solo diga sus mentiras él y que solo le aplaudan a él porque es que esto es ya indignante Sánchez está haciendo un resumen en este debate de lo que han sido estos cinco años de gobierno ¿no? Completamente no vamos le tengo que dar toda la razón porque es indignante por eso porque vamos a ver lo que yo creo que quieren y queremos los ciudadanos es que se produzca un debate auténticamente democrático y que efectivamente pues se puedan por lo menos hablar pero es que no se está pudiendo hablar o sea es algo que sonroja que iba a decir personas pero me parece que al final Feijó claro el otro le está metiendo en esa trampa y Feijó también está cayendo en ocasiones porque si no es que no tiene tampoco manera de decir nada porque es que no le deja a decir ni mínimamente hilar un argumento algo coherente ¿no? entonces yo creo yo creo que los debates yo he visto muchos debates en otros países y los candidatos tienen un cierto respeto lo cual no quiere decir que en algunos momentos pues efectivamente se produzcan esos intercambios que tienen que ser pues necesarios se tienen que producir pero no pueden ser permanentemente exhibidos como una artimaña como una estrategia para no dejar hablar al otro que francamente yo lo que creo es que le dejan en un lugar terriblemente mal claro probablemente a los suyos no ¿no? los convencidos pues van a decir que claro como ha hablado no solamente su tiempo sino la mitad del otro tiempo y el resto le ha interrumpido pues entonces los suyos dirán que ha barrido y que ha hecho un debate fantástico a mí me apena mucho porque esta no es una forma de hacer un debate pues señor Vera muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo recibo un fuerte abrazo un abrazo buenas noches y nosotros nos vamos a ir un instante a publicidad amigos y volvemos muy rápido con este debate una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus a naturhaus a naturhaus Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 más beneficios de la hora de dar el año así